Este martes 27 de abril se celebra el aniversario número 94 de nuestra institución más prestigiada dentro de todas las instituciones de Chile, Carabineros de Chile. Por eso queremos invitarlos, para acompañarlos, para mostrarles nuestro respaldo, para mostrarles nuestro apoyo y para mostrarles que estamos orgullosos de una institución como esta, a enviarnos un video, a participar junto a nosotros, enviando un video con su teléfono, en esta posición, no en esta posición, por favor, para que salga bien, excepto que en esta posición, necesitamos que llegue el video, hagan su video, envíenlo al whatsapp 569-9242-0450, 569-9242-0450. Enviarnos un video con un saludo cariñoso, ¿verdad?, mostrando el respaldo y el apoyo que tenemos los ciudadanos de verdad, las personas que realmente queremos a Chile, por estos hombres y mujeres que visten de verde, que nos entregan la seguridad, el respaldo y el apoyo cada vez que lo han necesitado, cada uno de nosotros y el país completo. Los invito entonces a participar activamente y sus videos serán transmitidos mañana, martes 27 de abril, en la transmisión que se inicia por La Vereda, Canal La Vereda en YouTube, a partir de las 6 y media de la tarde. Nos vemos entonces, esperamos su testimonio, esperamos su apoyo, y Carabineros de Chile también lo recibirá, con el mayor de los orgullos por ser los hombres de verde que nos acompañan día a día. ¡Gracias!